Para hablar de cuello de botella en PC, primero y de forma sencilla, aunque el título se explica por sí mismo, no está de más hacerlo más simple aún. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Giancris, para quienes no me conocen. ¡Ese soy yo! Y hoy día vamos a estar hablando de el cuello de botella. Entonces, ¡vamos con el video! Ya sea cuando en una carretera vemos que el tráfico se intensifica al perder un carril, por ejemplo por un vehículo averiado, pasaremos de tener dos carriles a uno. Entonces, todo el flujo vehicular se ralentizará porque hemos perdido un carril. De igual modo, tomando el ejemplo de una botella de agua, podremos notar que su contenido no sale tan rápido, porque el contenido total debe pasar por el cuello de la botella, haciendo su flujo más lento. Entonces, ya teniendo este escenario, ahora, ¿cómo lo aplicaremos al PC Gaming? Esta situación de cuellos de botella se suelen presentar en equipos mal balanceados, y podemos tener varios tipos de cuellos de botella, aunque es bien sabido que el más popular es el del procesador y la gráfica. Sin embargo, este también se suele dar entre el procesador y la memoria RAM, o el procesador y el almacenamiento. Por ejemplo, si hablamos del uso de la PC en un escenario de procesamiento de imágenes por programas RAM dependientes, como los de edición de video o fotos, y nuestra RAM es poca o de baja frecuencia, esta se demorará en enviar toda la información al procesador, generando el cuello de botella entre RAM y procesador. Otro cuello de botella del que hablaremos rápidamente es el que puede generar el almacenamiento, ya que si nos enfocamos en almacenamientos del tipo mecánico o HDD, estos mientras leen y escriben datos, la gestión del procesador se verá de igual manera limitada a la velocidad en la que el HDD pueda escribir y leer datos, afortunadamente esto es cada vez menos frecuente con el uso de las unidades SSD. Ahora sí, vamos al plato de fondo, y es donde toca hablar del cuello de botella entre procesador y gráfica. Ahora sí viene lo chido. Este siempre se va a dar cuando nosotros tengamos en nuestra configuración un procesador de gama baja o de varias generaciones atrás, y nuestra gráfica actual sea de gama media o gama alta y sea de generación actual. Sin embargo, también hay buenos procesadores de varias generaciones atrás que podrían rendir muy bien actualmente, así como gráficas que aún dan buenos porcentajes de FPS. Entonces, ¿cómo saber si tengo cuellos de botella? Para identificar si nuestro PC tiene o presentará cuellos de botella, lo primero es monitorizarla, con programas como el MSI Afterburner, Hardware Info o 3DMark Basic Edition, y con los datos que obtengas empezar a trabajar en la reducción de cuellos de botella y los molestos tirones en juegos. Otra forma muy sencilla de identificar los cuellos de botella es la monitorización que ofrece nativamente Windows, pues desde nuestro administrador de tareas podremos ver en qué porcentaje de trabajo se encuentra el procesador y la tarjeta de video. Ahora vamos a ver los cuellos de botella clasificados en cuellos de botella leve, medio y grave. Comenzamos con el cuello de botella leve, es un tipo que afrontaremos incluso en equipos bien equilibrados, normalmente se produce por la propia dependencia de ciertas aplicaciones y juegos con respecto a un componente en concreto, tienen un impacto mínimo, no debemos preocuparnos por ellos, para ejemplos prácticos tomaremos para esto la referencia de un procesador i5 de décima generación con una RTX 3080, entonces ahí tendremos un cuello de botella leve, ahora pasamos al cuello de botella medio. Estos son los que deben empezar a preocuparnos, aunque en la mayoría de los casos son tolerables, se producen en este caso cuando existen una descompensación considerable entre el procesador y la tarjeta gráfica, pero sin llegar a perder rendimiento de tal manera que la experiencia sea negativa, tendremos un buen rendimiento, podremos jugar sin problemas, pero la tarjeta gráfica no estará siendo aprovechada o desarrollando todo su potencial, para ejemplos prácticos tomaremos para esto la referencia de un i5-8400 con una RTX 3080, como se habrán dado cuenta ya estamos tomando un procesador de 2 generaciones o hasta 3 generaciones atrás. Cuello de botella grave Este se produce cuando la tarjeta gráfica queda tan infrautilizada que tenemos un rendimiento muy por debajo de lo que es capaz de ofrecer, o cuando tenemos un rendimiento bueno pero se producen tirones, problemas de stuttering por una mala sincronización de fotogramas por segundo, consecuencia de tiempos elevados de renderizado entre fotogramas. Para ejemplos prácticos tomaremos para esto la referencia de un i3-7100 con una RTX 3080. Muchas veces en estos casos estas configuraciones no iniciaron así, sino fue que al pasar el tiempo los juegos que aparecen recientemente te piden una gráfica más potente, y pues algunos se enfocan solamente en la gráfica y cuando la compran notan que solo sube una pequeña cantidad de FPS en estos juegos, y es por el obvio cuello de botella que acaban de crear. Por eso, lo mejor siempre es tener claro que vas a jugar, ya que incluso teniendo una configuración balanceada puede que el juego no esté bien optimizado para mencionar un caso, por ejemplo, ahí tenemos a Cyberpunk, y si hablamos de una suite de productividad, por ejemplo la de Adobe, está optimizada para Intel, no digo que no se pueda usar con AMD, yo personalmente uso un procesador AMD con la suite de Adobe, pero sin duda tendrás una mejor experiencia con una aplicación que está optimizada para determinado hardware, para ello deberás investigar un poco antes que procesador es el que necesita, o qué gráfica es la que necesita el juego que tú tienes en mente, o la aplicación que tú necesitas usar. En el caso del gaming, se puede reducir cuellos de botella, por ejemplo al subir el requerimiento de calidad gráfica, por ejemplo saltar de 1080p a 1440p, haciendo que ésta procese más texturas y polígonos, así como figuras 3D, sobre todo si estás jugando un título AAA o modo historia, algo así, ¿tú me entiendes? Y para esto, mi recomendación para poder disfrutar este tipo de juegos en 2K o incluso 4K, lo más recomendable es una gráfica potente, como te mencioné en mi video anterior. Por otro lado, si tu pasión son los eSports y obviamente te interesa mirar siempre tu tasa de FPS, te recomiendo priorices un procesador con buen poder mononúcleo, es decir, que alcance buenas frecuencias, ejemplo 3.7 a 4 GHz, a partir de ahí, de modo que puedas aprovechar esa frecuencia del mononúcleo, porque por más núcleo de ahí los que tenga tu procesador, el juego no los va a aprovechar todos, ya que en la mayoría de estos juegos están optimizados para usar solo 2 o 4 núcleos del procesador. Debes tener claro que el cuello de botella siempre va a existir en toda configuración, ya que siempre dependerá del título que estés jugando o la aplicación que estés ejecutando, incluso en configuraciones balanceadas, por ende, siempre será relativo a lo que hagas con la PC, ¿ok? Entonces, ahora yo te pido que te pases a dejarme un like si te gustó el video, un dislike si no fue así, también un comentario si te parece que es suficiente información acerca del cuello de botella, o si faltó mencionar algo para agregarlo en una versión 2.0 de este mismo tema. No olvides seguirme en mis redes sociales, comparte el video para ayudar a esa persona, amiga o amigo, que quiere comprar su PC y está buscando una guía. Puedes escribirme al WhatsApp que aparece en pantalla si lo que quieres hacer es comprar tu PC. Eso fue todo en esta edición y tú ya sabes cómo termina esto. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!